Amor Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Y yo Cuando calienta el sol Más quemas Mi locura Mi meningó Gracias.